Nacional del Altiplano. El día de hoy para presentarles los trámites en línea, las constancias, los certificados, grados de H10 y otros servicios a partir de la fecha pueden ser tramitados de manera virtual, de manera digital. Es un esfuerzo de la Universidad Nacional del Altiplano, también de la oficina de trámites que el día de hoy pues va a ser esta presentación y este lanzamiento. Vamos a dar la bienvenida al señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano, el doctor Héctor Calimani Blanco, lo propio al doctor Dante Salas Ávila, vicerector académico, a la licenciada Beatriz Nina Salas, jefa de la oficina de registro y archivo académico, oficina quien está poniendo al servicio de la comunión universitaria y del público en general los servicios que hoy vamos a presentar, al ingeniero Milton Flores Condori, de la oficina de archivo académico, y también a la ingeniera Melissa Cambi, también de la oficina de archivo académico. Para poder iniciar esta presentación vamos a invitar a la licenciada Beatriz Nina Salas, jefa de la oficina de registro y archivo académico para las palabras de presentación. Buenas tardes, licenciada. Adelántate. Muy buenas tardes con todos. Señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor Héctor Calumani Blanco, señor vicerector académico, doctor Dante Atilio Salas Ávila, señor director de la Dirección General Académica, doctor José Damián Fuentes, señores decanos, autoridades, compañeros administrativos, señores estudiantes y egresados de pregrado, posgrado, segundas especialidades y distinguidos asistentes a este evento. Desde ya les hago llegar mi cordial saludo a nombre de la oficina de registro y archivo académico, que es parte de vicerectorado académico y órgano ejecutivo de la Dirección General Académica de esta Casa Superior de Estudios. Como tal, venimos trabajando en la modernización de la administración de los diferentes procesos que nos permiten brindar al usuario una atención eficiente. La emergencia sanitaria, a consecuencia del COVID-19, nos ha cambiado la vida, y no solo la vida de las personas, sino también afecta a la administración pública y obliga al replanteamiento de procesos para garantizar una prestación de servicios ágil y fácil para los usuarios. Y obviamente esto requiere una implementación paulatina de la administración electrónica y obviamente el teletrabajo generalizado, al cual nos hemos visto forzados de alguna manera por la situación en la que nos encontramos. Es así que, como oficina y como parte de esta Casa Superior de Estudios, nos hemos visto retados para poder implementar esta plataforma virtual para la atención en línea de trámites de certificados de estudios, constancias, récords académicos, entre otros documentos. El mismo que se viene implementando de una manera progresiva. Me satisface comunicar a la ciudadanía que viene funcionando la emisión de certificados y constancias de pregrado desde el mes de agosto del año 2020, es decir, desde el año pasado. También viene funcionando la atención de trámites virtuales de grados de bachiller desde el mes de noviembre del año pasado. Asimismo, a nivel de posgrado, maestrías y doctorados, se viene atendiendo la emisión de certificados de estudios desde el mes de febrero de este año. Las certificaciones de segundas especialidades se van a poner en funcionamiento a partir de esta semana. Como ustedes verán, hemos venido implementando esta plataforma virtual, como ya lo dije, en una forma paulatina. Progresivamente, seguro vamos a alcanzar muchas más atenciones virtuales. Finalmente, me place dar la bienvenida a cada uno de los presentes en este webinar sobre trámites académicos en línea de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, que nos permitirá conocer sobre los diferentes mecanismos de acceso a esta plataforma, los requisitos, costos, entre otra información que es muy importante para brindar esta atención en lo que corresponde a las certificaciones que brinda esta Casa Superior de Estudio, el mismo que ponemos a vuestra consideración. Agradezco por su gentil atención. Muchas gracias. Bien, las gracias a la licenciada Beatriz Nina Salas, jefa de la oficina de registro y archivo académico de la UNAM Puno. Esta dependencia corresponde al visto de actorado académico, pues quieren, a partir de la fecha, estar centralizando todos estos servicios digitales en una sola plataforma virtual. Seguidamente, vamos a invitar para las palabras al doctor Dante Salas Bávila, que es el director académico de nuestra universidad. Adelante, doctor Dante Salas. Doctor Héctor Calumani Blanco, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, licenciada Beatriz Nina, jefa de la oficina de registro y archivo académico. A todos los presentes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes también a toda la comunidad universitaria y a toda la población de la región de Puno. La Universidad Nacional del Altiplano ha implementado el servicio de emisión de constancias y certificados a través de su plataforma virtual, la misma que en este evento se orientará los procedimientos de dichos trámites. Consideramos que es muy importante dar a conocer los diversos procedimientos implementados en nuestra universidad en beneficio de nuestros usuarios y asimismo queremos mantenerlos informados y que sepan cómo realizar las solicitudes, los procedimientos y que no tengan inconvenientes en sus trámites virtuales. Estas herramientas permitirán que los estudiantes egresados de nuestra universidad, así también de las segundas especialidades, puedan gestionar sus documentos desde cualquier parte, sin tener que trasladarse en forma presencial, lo cual representa una mejora al servicio de nuestros usuarios. Las constancias y certificados es muy importante para continuar sus trámites de trámites de grado y de títulos que acredita que los estudiantes hayan concluido satisfactoriamente sus estudios. Entonces, la emisión de las constancias y certificaciones va a permitir dar facilidad a los trámites en esta etapa de virtualidad. Con la capacitación de cómo acceder a la plataforma, conocer el módulo de trámites y el seguimiento de sus constancias, certificados y grados, ayudarán a obtener sus documentos y que los trámites se realicen rápidamente. Como vicerrector académico, le damos también la bienvenida al webinar Trámites en línea de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Dante Salas. Nuestra universidad que en estas últimas semanas, también a través de los rating de las empresas que miden la calidad de las instituciones de educación superior de nivel nacional, ha salido, pues, entre los primeros lugares, entre las universidades públicas del país. Y el día de hoy, también estamos afianzando los servicios que necesitan la comunidad universitaria, ¿no? Los estudiantes, los egresados, los docentes que necesitan las constancias, los certificados y los trámites de grado de bachiller, que a partir de este momento van a ser más ágiles. Vamos a invitar, para las palabras centrales de este acto, al doctor Héctor Carmoni Blanco, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Buenas tardes. Adelante, doctor Héctor Carmoni. Muy buenas tardes a todos los organizadores de este evento. Un saludo cordial al doctor Dante Salas, vicerector académico, a todo el personal de esta instancia que ha permitido implementar servicios virtuales para la emisión de constancias, certificados, grados de bachiller, etc., en la Universidad Nacional del Altiplano. Bueno, definitivamente este es un esfuerzo muy importante en tiempos de trabajo remoto, en tiempos de trabajo virtual y encima tenemos una pandemia que enfrentar. Así que este aporte va a ser muy bien apreciado, especialmente por los egresados, los titulados o los alumnos. Había sido esta una expectativa muy importante que las oficinas pertinentes del vicerectorado académico y así también como Secretaría General han logrado desarrollar. Ustedes saben que a nivel nacional tenemos un sistema administrativo de modernización de la gestión pública, en cuyo elemento principal está el gobierno electrónico, o sea, virtualizar todos los trámites. Esta es la perspectiva de las instituciones de la administración pública y este servicio que se implementa y se inaugura en esta oportunidad es uno de los pasos muy importantes para la universidad. Siempre hay reclamos, siempre hay preocupación respecto a las demoras y con este sistema se agilizarán estos procedimientos. Asimismo, espero que este sistema pueda ser perfectible, no hay ningún sistema perfecto, este es un gran paso, una iniciativa que se tiene que ir mejorando con el tiempo. Sé que cuentan con un personal muy entusiasta al respecto y esperamos que la opinión de nuestros egresados sea satisfactoria por el servicio que les estamos brindando. Muchas gracias por la invitación y muchos éxitos en este nuevo sistema que va a permitir los trámites en línea de las constancias certificados y grados de bachiller de parte de la Universidad Nacional del Altiplano a través del vicerectorado académico. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones. Gracias, doctor Héctor Calumani por acompañarnos en este acto de presentación de los trámites en línea que se están realizando en nuestra universidad. Culminada esta parte protocolar, inmediatamente vamos a dar paso a la licitación de cómo va a funcionar este servicio. La temática son acceso a la plataforma, módulos de trámites, tipos de trámite, procedimiento, sus requisitos, el módulo de seguimiento, módulo de validación, también las tarifas, los tutoriales y las consultas que se pueden hacer para acceder a estos servicios. Para ello, vamos a invitar al ingeniero Milton Luis Flores Condori de la Oficina de Registro Académico. Buenas tardes, ingeniero. Adelante usted comienza con su exposición, por favor. Buenas tardes, señor rector, señores vicerectores, señores decanos, a todos los compañeros presentes y a la comunidad universitaria que nos ve por las redes sociales. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Voy a iniciar con la presentación de la plataforma de trámites académicos en línea. Voy a compartir mi pantalla, me confirman si puede visualizarse. Se visualiza, ¿verdad? Sí, está correcto, ingeniero. Bueno, para iniciar, voy a hablarles un poco de qué consta la plataforma de trámites académicos en línea. Bueno, el objetivo de esta plataforma, o los objetivos en este caso, serían la optimización de procesos al reducir los tiempos de atención del documento solicitado. También, es brindar una herramienta accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento, siempre que se tenga conexión a internet, en este caso, ¿no? Es muy importante. El ahorro en tiempo al eliminar los desplazamientos innecesarios de usuarios por trámites. Esos son los tres objetivos principales de la plataforma. Seguidamente, les voy a mostrar los tipos de trámites que se pueden realizar hasta el momento en esta plataforma. Los cuales, por el momento, ya se pueden realizar los trámites de certificado de estudios, las constancias y el trámite de grado de bachiller. Los certificados de estudios, tanto en pregrado y posgrado, ahora ya se pueden realizar el alcance. El propósito de esta plataforma no es solo pregrado, posgrado y segundas especialidades. También, posteriormente, ya se van a implementar, se leen los trámites certificados y constancias. En pregrado, por ejemplo, de todas las escuelas, de todas las escuelas profesionales... Ingeniero, si revisamos el audio, se ha cortado. Ingeniero, si podemos revisar el audio, se ha cortado, por favor. Ingeniero, si se ha cortado el audio, si podemos revisar, por favor. Ingeniero, si se ha cortado, 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 por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, con las disculpas del caso, esperamos que el ingeniero Milton Flores pueda volverse a reconectar y recuperar el audio para poder iniciar la instalación. ¡Gracias! 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 pero ya a partir de mañana ya va a entrar en funcionamiento de segundas especialidades. Una forma más que tenemos para acceder directamente a los trámites sería en el lado izquierdo. Vemos los requisitos y directamente podemos acceder al trámite. Ahorita les voy a mostrar en la misma página cómo funciona esto. Y los módulos, las secciones que cuentan, el formulario que se debe llenar, en este caso para hacer un trámite. Cabe destacar que hay dos datos que son muy importantes, en este caso para los trámites, el correo electrónico y el número de celular, los cuales van a ser usados para la entrega de los trámites que se hacen. El correo va a ser usado para ser enviado el link para la descarga y el número de celular va a ser usado para... Le van a llamar, les van a llamar para validar algunos datos y les van a entregar el documento, ¿no? Les van a enviar. Una manera de saber cómo se ha hecho o cómo hemos finalizado correctamente el trámite, cómo hemos presentado nuestro trámite. Podemos ver, hay dos maneras, ¿no? Uno, al finalizar, al dar clic en el botón aceptar y enviar del formulario, se nos debe generar un documento PDF, el cual está en PDF y podemos visualizar al instante, ¿no? Damos clic en el botón aceptar, se nos va a generar ese documento en una especie de cargo, donde están datos importantes de los que hemos llenado. Y también otra manera sería que al mismo instante también nos va a llegar un correo, nos debe llegar un correo al correo que estamos ingresando en el formulario, el cual también nos lleva a descargar. Podemos descargar desde ahí también la copia de ese cargo que se nos genera. De esas dos maneras podemos ver o estar seguros de que hemos hecho nuestro trámite, ¿no? Muchos a veces consultan, ¿no? Simplemente lo llenan y si sale un error, piensan que ya han iniciado el trámite, pero a veces no es así porque no se ha generado todavía el código o el mismo, el carguito, ¿no? En PDF. También tenemos una sección de seguimiento en el cual nosotros o ustedes, los solicitantes, pueden ir viendo, ¿no? En su trámite en cualquier momento, apenas presenta su trámite, ya pueden ver ya en qué oficina se encuentra, para qué tareas se encuentra. Ustedes constantemente pueden ir viendo eso, ¿no? Y también eso para... Algunos necesitan ver o saber, ¿no? Cómo se encuentra su trámite, en qué estado se encuentra. Entonces, en cualquier momento, sin necesidad de llamar, ustedes pueden visualizar el seguimiento, el estado de su trámite. En esta sección, donde dice seguimiento de trámite, está en la página también. Ahorita se los muestro. Simplemente con el código CUT que se genera en el cargo que les decía en PDF. Hacemos uso de ese código y vamos a lograr ver el estado de nuestro trámite. Nos debe salir unos datos, así como acá, en el ejemplo. La tarea esperada es para entrega virtual, en este caso es un trámite que ya está para entrega, ¿no? Entonces, la encargada de la oficina de registro va a hacer uso del celular, del número de celular que han ingresado y les va a llamar para hacer una validación de algunos datos. Y ya les procedería a entregar, ¿no? A través del mismo sistema y que hace uso interno también del correo. Otro módulo que se tiene en la página es la validación del documento. Muchos preguntan también cómo sé que mi documento es válido o cómo garantiza que me ha proporcionado la universidad. Entonces, en esta sección, el solicitante, una vez que tenga su documento, puede validar los datos que están en el mismo documento que se genera, que les proporcionan ahí en la sección donde están ubicados unos códigos. Son letras y números. Entonces, ingresamos esos números, esos códigos y se nos visualiza una copia, ¿no? Donde podemos validar nuestro documento que efectivamente ha sido emitido por la universidad. Cada documento es único. También otra sección que tenemos es la sección de tarifas, en el cual está detallado todos los costos por documento. Hasta ahora tenemos nueve constancias, un tipo de certificado y también en posgrado los certificados. ¿Aló? ¿Tú ves? Sí, se está escuchando correctamente, ingeniero. Allá. Allá, allá. Ya, ok. Bueno, voy a proceder con la segunda parte de mostrarles cómo hacer el llenado de un trámite, ¿no? En el formulario. Correctamente. Se me escucha, ¿verdad? Sí, correctamente. Correctamente. Continúe usted. Ok. A ver, voy a dejar de compartir. Ok. Listo. A ver. Ya. Se visualiza, ¿verdad? Confirma, por favor. Sí. Sí. Ya, ok. Como les indicaba, voy a proceder a mostrarles cómo hacer el uso, cómo hacer el llenado correcto de un formulario para mostrarles. Bueno, en este caso el solicitante no debe demorar más de cinco minutos en llenar un trámite, pero yo voy a detallarles minuciosamente y me voy a extender un poco, espero no aburrirles, pero es necesario. A ver, para hacer un trámite simplemente deben de entrar a la página de trámites.una.edu.p y se nos muestra esta ventana que están visualizando. Entonces, para entrar a... Gracias. 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 a cortar el audio por favor no hay audio no se escucha ingeniero Milton por favor si podemos revisar la conexión de audio ¿aló? ¿aló? ahora sí se lo escucha ya ahora con el teléfono como les decía tenemos la sección donde podemos acceder fácilmente podemos visualizar nuestros requisitos por trámite acá si es pregrado, posgrado o segunda especialidad está detallado como les decía no son muchos requisitos son pago, foto nada más en caso de grado de bachiller tiene un requisito extra que es una constancia de habilitación que debe ser proporcionada por la facultad adicional a eso no hay más requisitos por ejemplo yo voy a hacer un un trámite de certificado de estudios de pregrado por ejemplo ubico acá en el en los requisitos certificado de estudios pregrado todos los requisitos podemos acceder directamente acá leo los requisitos no hay necesidad de que vaya a regresar al menú principal directamente puedo hacer puedo acceder acá por ejemplo acá tengo los requisitos de un certificado de pregrado leito el pago de 16.50 por año académico en este caso el certificado es 16.50 por año académico entonces si un estudiante o un ingresado necesita solicitar su su certificado de 5 años tendría que multiplicar el 16.50 por 5 adicionar a ese monto de 5.50 por la constancia no adeudar y más 60 céntimos y se paga en el banco de la nación tener la fotografía con las características que se pide acá mínimamente 413 530 en píxeles como de ancho y de alto es suficiente con esos datos entro le doy clic al botón y se me muestra este formulario este formulario simplemente tiene como consta de 3 secciones tenemos la primera sección que son los datos personales voy a hacer un ejemplo con un estudiante de ya de administración voy a hacer un trámite de administración a ver tengo tengo acá un código escojo la la escuela la administración ingreso mi código y le doy clic en el botón buscar con esto es suficiente el sistema ubica automáticamente el nombre del estudiante en este caso es una señorita ingreso un correo como les decía es importante ingresar el correo correctamente muchos se equivocan en un punto o en la arroba o en una letra los cuales traen problemas posteriormente el girón puedo tipear acá como si he hecho pruebas me está votando automáticamente pero ustedes pueden tipear el número de celular también ingresan correctamente esos datos por favor es muy importante porque van a hacer uso para entregarles esos datos son muy importantes para la entrega del trámite entonces basta con llenar esos campos ya estaríamos haciendo el llenado de la de la primera de la primera sección pasamos a la segunda sección donde solo nos falta ubicar los datos del documento vamos a hacer clic en el tipo de certificado que sería el certificado confirmado en este caso y acá importante como les decía hay unos avisos por ahí que deben de leer nos ayudan acá nos pide que nos ingresamos cuando hemos egresado o cuando hemos terminado por ejemplo yo puedo poner acá escribir regresé en el año 2019 2 por ejemplo ya con eso es suficiente esto como ayuda para los elaboradores esto los ayuda ya con eso es suficiente ahora esta parte también es importante los periodos los semestres debemos de clickear todos los semestres que necesitemos solicitar que estamos pidiendo no es necesario por ejemplo hay algunos que quieren un certificado por 10 semestres y solo marcan el 10 no es suficiente deben de marcar todos de primero a décimo ahora hay también personas que necesitan de repente solicitar solo 3 semestres o 4 semestres el sistema está hecho para eso pueden solicitar cuantos semestres necesitan en este caso yo voy a hacer una solicitud de 10 semestres voy a marcar los 10 y también hay otras escuelas como medicina que hasta el 14 de repente no vamos a necesitar adicionalmente a eso tenemos una ayuda acá abajo mientras voy clickeando va cambiando el monto va cambiando el monto del costo el que tengo que pagar acá se va cambiando entonces voy a por ejemplo si es un trámite de 5 5 años 10 semestres el monto a pagar sería 88.10 esto porque 16.50 por año académico entonces cada año académico son 2 semestres por ejemplo si pago hasta 9 también tengo que pagar por el décimo por ese año porque contempla esos 10 semestres son 88.60 por un trámite de certificado de a estas décimas semestres algo escucho un grito ya se me escucha ¿verdad? si continuamos está ok ya bueno continuando una vez que hemos llenado los semestres que necesitan solo nos falta llenar la última parte la última sección que son requisitos en esta parte solo tenemos que llenar los dos requisitos que se están solicitando que sería el el pago y la foto para añadir la foto simplemente le doy clic acá en el pago y tenemos la muestra de de voucher un ejemplo en el lado derecho el cual vamos a usar solo tres datos de ese de ese voucher por ejemplo yo tengo unos datos para prueba de de un voucher ingreso acá como como ven acá en el recibo la secuencia se ubica en la parte inferior de izquierda copio el monto el punto que he pagado el monto total pagado esa sección es el monto que me vuelvo no el importe total que estamos ahorita yo tengo ahorita para pruebas un voucher de 300 360 la fecha también tengo de noviembre del 2020 llenamos esta sección solo nos basta llenar tres campos mirando nuestro voucher que es en el banco de la nación no se muestra en pantalla lo que está proyectando no se muestra a ver esa pantalla sí pero esta la que actualmente está haciendo uso no ya gracias a ver voy a si ahora sí ahora sí ya se visualiza la pantalla de validar el pequeño veo que no no solo serían los botones verdes ¿verdad? ¿aló? 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 sí se visualiza ah ya ok gracias ya voy a proseguir una vez que ustedes llenen pueden ver esa ventana pequeña que se abre donde pide secuencia monto y fecha sí ya gracias ya bueno una vez que llene los campos requeridos simplemente le doy click en el botón validar por ejemplo acá voy a él valida no voy a equivocarme intencionalmente y le pongo un coma una coma entonces valido y me dice que los datos son inválidos entonces eso muchas veces puede pasar por error de equipeo o que el banco aún no haya validado actualizado los pagos hoy para mañana entonces corrijo no hay problema no es que ya no vale el pago sino simplemente corregir ver bien y le doy click en el botón valida una vez validado el pago me debe salir en verde me dice pago validado correctamente el monto que voucher y la secuencia que estoy ingresando entonces acá hay también varias a veces errores de repente a causa de los de los de los de la ventanilla o de los mismos solicitantes pagan por un monto menor entonces no hay problema no es que tengan que pagar otro otro voucher otro monto simplemente pueden adicionar un un voucher más que integrar el costo lo que falta adicionar pero siempre teniendo en cuenta que cada voucher que hagan el uso el pago de un voucher tiene que tener 60 céntimos de más que el banco tiene una comisión de 60 céntimos si yo pago por 300 soles por ejemplo solo tendría para usar 299.40 entonces 60 céntimos ya no cuenta entonces muchos a veces ahí se equivocan o les falta o pago 300 no más necesitaba 300.60 y solo no estoy pagado 300 entonces de acá se descuenta 60 céntimos entonces hago otro pago no hay problema puedo pagar cuantos vouchers sean necesarios adiciono otra vez y el monto que me falta puedo seguir agregando acá se va a ir sumando va a ir saliendo los vouchers que estamos utilizando no hay problema seguidamente la última parte sería simplemente adicionar la fotografía le doy clic en seleccionar y también acá sin antes mencionar que los avisos lea siempre hay fotos que están enviando sin fondo blanco o fotos borrosas entonces no eso no es un requisito acá también nos indica cuánto de ancho y cuánto de alto debe tener la fotografía digital mínimamente este tamaño puede ser más no hay problema si es menos si no el sistema no los hace una vez que tenga mi fotografía en mi usb o mi computadora simplemente le doy clic en en el botón buscar y puedo buscar una foto en este caso era una chica voy a buscar una foto de prueba lo tengo así para las pruebas para no perjudicar a la modelo como ven acá hay un recuadrito que se puede explicar en este caso al lado de derecho también tenemos unos números que se mueven mientras yo muevo el recuadrito se mueve entonces que nos decía acá que 413 de ancho como mínimo el ancho entonces yo voy a llegar hasta 413 mínimamente o puede ser un poquito más no hay problema pero menos no les va a ser y también recuerden que debe de llenar el recuadrito que está acá al lado izquierdo hay algunos que están enviando con fondo blanco y una fotito pequeñita al medio por ejemplo entonces eso tampoco les va a dar porque puede pasar acá de repente van a lograr subirlo pero los elaboradores también les pueden observar y les van a devolver y eso les va a causar retrasos en su trámite también los van a devolver tienen que subsionar entonces ustedes tienen que asegurarse de que esté viendo este encuadradito no hay problema acá mínimamente como ya llegué a los píxeles necesarios solicitadas entonces el lado izquierdo es la foto que yo tengo el lado derecho es la foto que estoy subiendo o así se va a subir entonces veo que ya cumple si es menor por ejemplo no me va a aceptar me dice que es recorte muy pequeño entonces yo simplemente llego al mínimo y encuadro bien y le doy clic a guardar ya así ha aceptado la foto el pago y se me cercioro que haya puesto bien un correo y el nombre de celular con eso es suficiente y una vez llenado leo acá también que tengo unos mensajes que me dicen que los datos que estoy ingresando son verdaderos y que estoy aceptando que son no son falsos es como una declaración jurada entonces simplemente me da solo me daría solo me faltaría darle clic en botón aceptar y enviar y con eso estaría iniciándose el trámite y me genera automáticamente esta esta especie de cargo es un documento pdf donde están todos los datos que he ingresado y algunos otros datos adicionales por ejemplo está el voucher que he ingresado acá así es que tengo tres vouchers se van a listar acá y también el correo que he ingresado el el celular que he ingresado el número de celular entonces acá ustedes también todavía pueden darse cuenta por ejemplo por A o B alguien se ha equivocado en ingresar el correo entonces no hay problema pueden llamar a los números que están ahí me he equivocado para no tener problemas porque posteriormente a la hora de la entrega ahí tienen problemas muchos que el correo han puesto mal entonces no usa una persona este correo el sistema internamente va a usar y si no existe el correo van a tener problemas el sistema va a darlo como enviado correctamente pero no les va a llegar el número celular también acá pueden cerciorarse de que han ingresado bien esos datos entonces una vez que tengo este cargo ya tengo un dato importante acá en este documento que es el código que les decía que es esta ese código es muy importante con eso podemos hacer seguimiento en la sección de seguimiento disculpe no se observa la imagen no se observa la imagen que está proyectando ok ok gracias a ver voy a compartir listo ahora sí sí ese sí el anterior que usted estaba proyectando no ha sido a ver ok ya una vez que les decía una vez que tengamos este cargo nosotros podemos hacer uso de este código cut podemos copiar y hacerlo uso en la misma página en la sección de seguimiento se visualiza ¿verdad? esta ventana de seguimiento sí sí se visualiza ok entonces le damos clic en el botón seguimiento y ingresamos nuestro código cut que acaba de generarnos en el documento copiamos con todo incluido la c guión y si es en caso de educado de bachiller va a tener una b entonces simplemente consultamos y nos sale que está pendiente de recepción donde en la oficina de registro académico ventan entonces la última parte donde dice estado el trámite siempre va a estar en trámite hasta que finalice o cuando ya tenga alguna observación si tiene alguna observación al solicitante le van a observar y les va a llegar un mensaje a su correo que han ingresado y acá cambia acá les va a salir que está observado ustedes también pueden darse cuenta que les está que les han que les han observado por algún motivo entonces ustedes solo revisan el mensaje y pueden subsanar la observación puede ser por foto o algún documento o de repente el pago los solicitantes los elaboradores tienen la opción para revisar todos esos aspectos eso sería con respecto al llenado de un trámite correctamente como les decía un solicitante no tiene por qué demorarse más de 5 minutos son cosas muy simples es solo cuestión de revisar y con eso ya estarían dando inicio a su trámite el cual también pueden ir revisando posteriormente el seguimiento también los muchas veces de repente los coordinadores también sus bandejas lo tienen entonces podrían comunicarse de repente con ellas directamente si es que de repente tienen alguna observación esos números creo que están públicos en la página de Facebook creo que de la U entonces no tienen por qué quedarse con la duda de repente no porque están en tal oficina ustedes tienen comunicación con todas las oficinas voy a finalizar mi presentación eso sería todo con respecto a los trámites en esta nueva página de trámites en línea gracias muchas gracias a usted gracias ingeniero Víctor Flores Condori vamos a pasar a la rueda de preguntas de consultas tenemos habilitado el Facebook de la Unapuno donde nos están apreciando y también tenemos aquí el aula virtual si alguien quiere preguntar del aula virtual lo puede hacer con libertad donde conocer su nombre tenemos preguntas que están en la página de Facebook nos consultan dice si podemos realizar trámites de bachiller de los programas de complementación ¿cuál sería el procedimiento? ¿y un momento si nos puede copiar la pregunta? sí por el momento todavía no está habilitado se está atendiendo de la manera tradicional físico presencialmente esos trámites solo los trámites de bachiller están para pregrado de las escuelas todavía para no está todavía habilitado pero se está trabajando para eso nos consultan que algunos han realizado el pago en el mes de agosto del año pasado el sistema no los acepta ¿cuál podría ser la solución para que puedan realizar su trámite? sí el sistema está validando solo pagos a partir de agosto del 3 de agosto que entró en funcionamiento si es antes hay una opción de repente de comunicarse con los números que están ahí y van a evaluar su caso ¿no? y podría se puede ingresar se puede usar el trámite pero previa coordinación con los números que están en la página bien correcto ¿por qué los trámites de títulos todavía no están habilitados? señora Letriz nos puede ayudar en sí bueno respecto a la habilitación para trámites virtuales de títulos profesionales como ya comenté al inicio las plataformas virtuales se vienen trabajando progresivamente ahorita está en la etapa del desarrollo del sistema entonces seguramente ya vamos a darle una sorpresa pronto y lo vamos a lanzar ahorita está en desarrollo ustedes entenderán que estos son son sistemas que se tienen que programar diseñar todo ello primero diseñar y luego desarrollarlas entonces nos falta todavía concluir con esa parte los ingenieros son los que están haciendo este proceso de desarrollo de estos sistemas entonces prontamente seguro lo vamos a poner a disposición de los usuarios gracias bien entonces estamos gradualmente avanzando en estos trámites en línea hasta ahora solamente tenemos el pago hasta el trámite hasta bachiller justamente sobre los pagos los pagos son exclusivamente en el banco de la nación se pueden utilizar también los agentes que tiene el banco de la nación respecto a ello me permite efectivamente estamos usando el banco de la nación como medio porque es el único ente que está enlazado con nuestra plataforma virtual por el momento más adelante tenemos planeado coberturar seguramente a los agentes por ahora solo tenemos conexión directa con el banco de la nación ¿este pago se puede realizar solamente en el banco o en los agentes que tiene el banco de la nación? solamente en el banco de la nación por ahora disculpen más adelante también ya está diseñado ampliar a los agentes entonces los interesados solamente tienen que aproximarse a las oficinas centrales del banco de la nación tenemos otra pregunta ¿cuál es el plazo que se debe de recabar un bachillerato? si es que ya digamos por decir hoy día se realiza el trámite virtual bueno para el trámite de grados de bachiller el proceso es un poco más complejo porque necesita una revisión exhaustiva minuciosa desde que el estudiante ha ingresado o sea conlleva un mayor tiempo en cuanto a la verificación de toda la información por eso es que demora un poco más de lo previsto pero también estamos ya como este tratando de automatizar la información eso nos permitirá más adelante atender en un tiempo mucho más óptimo y deseado para todos los usuarios bien seguimos con algunas consultas solamente las que están referidas al tema del día de hoy cuáles son los trámites en línea constancias adjudicados grados de bachiller hay una constancia en todos todos los trámites para las diferentes escuelas profesionales son iguales los requisitos si nos pueden golpear la pregunta nos preguntan si los requisitos son iguales para todas escuelas profesionales ah bueno en cuanto a requisitos para trámites de grados de bachiller era o sí sí para grado de bachiller ya para grados de bachiller si hay unas pequeñas diferencias porque las estructuras curriculares han sido diseñadas en cada escuela profesional y tienen sus propios requisitos o algunas particularidades podría decir eso hace que sea diferente pero en cuanto a los procesos administrativos o requisitos administrativos son muy sencillos solamente presentan la solicitud que la consignan en la plataforma virtual este pagan en el banco de la nación y solo consignan como ya lo han expuesto y presentan una constancia de habilitación y una fotografía digital la constancia de habilitación justamente se ha diseñado para un poco facilitar a cada facultad o escuela profesional que pueda cumplir con esos requisitos internos que tienen por ejemplo en alguna escuela en particular piden el idioma inglés y un idioma inglés en una forma avanzada ¿verdad? entonces eso es un requisito que no tienen todas las escuelas profesionales entonces tienen que cumplir ahí y nosotros no hemos podido centralizar esas particularidades por eso es que no podemos controlar como oficina que emite estas certificaciones que los encargados de hacer cumplir estos requisitos particulares son las facultades o escuelas profesionales bien gracias nos preguntan si las fotos tienen que ser a color o blanco y negro Milton te dejo ahí las fotografías pueden ser en blanco y negro o a color para constancias y certificados pero para los trámites de grado necesariamente van a necesitar fotografías en físico porque los grados le van a emitir en físico entonces para eso necesitan como están en los requisitos especificados la fotografía en blanco y negro con terno y en tamaño pasaporte dos fotografías entonces pueden ir al estudio fotográfico y se hacen tomar la fotografía les van a dar en papel y adicionalmente ustedes pueden pedir en su USB por un costo adicional les van a proporcionar la fotografía digitalmente entonces no van a tener problema le consultan si ya se puede tramitar el bachillerato para los egresados del 2021 ¿podría repetir la pregunta? no la entendí muy bien si ya se puede tramitar el bachillerato para los egresados del año 2021 1 y 2 especialmente ¿cómo? ¿del 2022 o 1? de los 2 1 y 2 bueno para el 2021 si ya hemos empezado ya hemos empezado atender con algunas particularidades todavía en algunas escuelas esto se da porque tenemos un poco dificultades en cuanto a la consistencia de la información esto ustedes conocen y creo que la comunidad universitaria conoce pero el público externo creo que no nosotros hemos migrado la información es decir de una plataforma virtual a otra que ahora es el sistema de gestión de calidad que es un proyecto ¿no? muy importante para nuestra casa superior de estudios entonces en esa transferencia de datos hemos tenido algunas dificultades lo cual no nos ha permitido atender con optimidad ¿no? con objetividad pero si estamos superando progresivamente pero eso es por este tiempo de transición ¿no? que todo cambio siempre trae pequeñas dificultades que seguramente los vamos a superar más adelante por el cual yo pido su comprensión a todos los usuarios ¿no? que seguro tienen mucha necesidad pero también voy a rogar su comprensión porque la implementación de este nuevo sistema implica cambios y obviamente ellos han estado están en esta época por eso las disculpas por las demoras que se tuviera pero si ya se está atendiendo del 2021 pero del 2022 todavía no porque recién se ha terminado el día viernes con el dictado de clases el ingreso de notas y por ahora todavía recién se está consolidando toda la información académica y nosotros necesitamos de algunos instrumentos por ejemplo las actas de evaluación que se generen todo ello ¿no? no va a permitir que atendamos rápidamente a los del 2022 del 2021 sí pero seguro con algunas limitaciones gracias bien hay una pregunta reiterada nos requieren hay un documento dice que son constancias de habitación de escuela profesional ¿cuál es la dependencia que otorga esta constancia? ¿qué tipo de constancia dijo? constancia de habilitación de escuela profesional ah ya esta es una constancia como le dije es un requisito de esas particularidades que tienen que cumplir los usuarios y eso lo controlan en cada escuela profesional o facultad constancia de ingresado también se puede tramitar virtualmente sí sí se hace virtualmente se está atendiendo virtualmente bien entonces son las últimas preguntas licenciada ya para culminar la dejamos para que pueda realizar algunas recomendaciones finales bueno yo solo quiero agradecer a cada uno de los presentes y espero que haya sido de satisfacción de cada uno de ustedes seguramente estamos siempre nosotros al servicio de la población puner especialmente de nuestros estudiantes y de los egresados como ya dije de pregrado de posgrado de las segundas especialidades les agradezco muchísimo por su gentil atención también comentarles que cualquier dificultad que se tuviera en la plataforma virtual hay tres números telefónicos ¿no? a los cuales pueden recurrir y van a disculpar si a veces no podemos atender la queja también a veces ¿por qué no se atiende rápido o no responden? ¿no? generalmente las llamadas se saturan y por eso es que a veces he dicho parezco telefonista y creo que bueno esta nueva forma de administración ha hecho que nosotros entremos en ese mundo ¿no? nos ha dificultado pero sí estamos siempre gustosos y pedir las disculpas normalmente si ha habido inconvenientes muchísimas gracias estamos al servicio de todos nuestros egresados los estudiantes ¿no? de todos los niveles y también en la comunidad gracias bien muchísimas gracias como ya se dijo esta plataforma que ya está funcionando es todavía perfectible van a haber algunas dificultades pero tienen ahí en en el portal las los teléfonos a los cuales pueden realizar las consultas respectivas el seguimiento a sus trámites lo cierto es que ya podemos ya tener estos trámites en línea ¿no? constancias certificados grados de bachiller y próximamente también se van a implementar los trámites de los títulos profesionales queremos agradecer a la oficina de registro y archivo académico de la universidad nacional de la triplano por este esfuerzo al vicerestaurado académico de nuestra universidad y en otra oportunidad también estaremos presentando nuevos servicios digitales que está brindando nuestra universidad eso es todo por el día de hoy nos encontramos en cualquier momento muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión entonces acá vemos que la DINO viene a hacer la premisa tenemos cinco alternativas ¿no? de todas estas alternativas vamos a excluir una de ellas en esta sesión la de ellas no? la de ellas no? no? la de ellas Gracias.